Cien porros Cien porros Cien porros Cien porros voy a cantar El día de tu cumpleaños Porque quiero festejar Bailando porro todito el año Porque este porro sabroso es Para bailarlo con mi morena Con un traguito lo gozaré A orilla de río Magdalena Ay, yo quiero cantar Porro y nada más Porro y nada más Porro y nada más Pide la gente Porro y nada más Este porro colombiano que es bailado en todo el mundo Pa' gozar Porro y nada más Que yo también quiero bailar Oye mi bien Porro y nada más Ay, así se va ya Ay, ay, ay Barrera, dale, dale, dale Súbela, súbela Gilberto Los meses Música Música ¡Bravo! ¡Qué buena fiesta! Música Música